Hola Tigres, ¿qué tal estáis? Bueno, varias cosas. Primero, como algunos de vosotros me habéis pedido por mensajes y demás, os dejo aquí o aquí el calendario del circuito de salidas BTT del 2019 de la Ribera Bajada del Ebro. Os lo dejo por aquí, no sé si saldrá aquí o aquí. Entonces ahí está. Bueno, luego otra. Gracias a Ricardo y a Ciclo Gritsi, como siempre, como es de costumbre cuando hay algo así. Vamos a sortear, entre todos los suscritos que hay en el canal, que somos ya 579, esto va a marcha, esto va hacia arriba. Vamos a sortear esto. O aquí, o aquí, no lo sé, no sé dónde saldrá. Un portavidón de la marca TAC de carbono con fibra de vidrio. ¿Vale? Un lujo muy chulico y sin peso. ¿Veis? Aquí me parece. Está echado el precio, ¿eh? Así que, pues eso, entre todos, entre todos los suscriptores que me pongáis aquí abajo, cualquier cosa, no me hace falta que lo que se os venga a la cabeza relacionado con el tema de la bici, pues haremos un sorteo. Bueno, hoy es día 12 martes, 12 de enero, bueno, pues el sorteo lo vamos a hacer el... Venga, para que quede tiempo a la gente, el sábado 16, a las 3 de la tarde, sacaré el ganador tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a hacer un vídeo propio para sacarlo, ¿vale? Así que directamente saldrá el ganador el 16 sábado a las 3 de la tarde, en Facebook o en Instagram. En la pantalla principal del canal, ahí tenéis mis tres Strava, Facebook e Instagram, ¿vale? Entonces lo pondré y ya me pondré en contacto con el ganador, ¿vale? Aprovechad porque está muy guapo, bueno. Y aprovechad también para ir a Cito Glichia a llevarle vuestra máquina o va a comprar algo, tenemos un 15%, ¿eh? de descuento, ¿vale? Bueno, pues sin más, ha sido sencillo el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos. Ah, por cierto, la rodilla está bien, ¿eh? Afortunadamente fue simplemente el golpe con el pedro, ¿vale? Bueno, chao.